Gracias. Bien, estamos llegando ya al final del concierto. Espero que esté siendo delagado de todos ustedes. En 1985, dos grandísimos artistas de la música pop, Michael Jackson y Lionel Richie, decidieron componer una canción para recaudar fondos para combatir la hambruna que había en Etiopía y en África. Llegaron a reunir ni más ni menos que a 45 de los mejores artistas de la música pop del momento y recaudaron alrededor de 150 millones de dólares. Desde ese momento, el tema We Are The World se convirtió en un himno, nada más que una canción, un lema, una forma de entender que era posible la solidaridad. Vamos a interpretar una versión coral de ese tema We Are The World. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!